¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos. Bienvenidos a esta segunda edición de Salto Visión. En esta jornada de miércoles continúan las repercusiones a propósito de lo que fue el llamado a comisión en la jornada de ayer al Parlamento en nuestro país, en la capital de Montevideo, justamente con lo que fue la presencia además de integrantes del partido nacional en la interpelación justamente que la llevó adelante el diputado por Montevideo. Nos referimos a Martín Lema a propósito del IMAE en Salto. Muchas derivaciones a propósito de lo que fue esa interpelación en la jornada de ayer, además otros temas de la realidad de nuestro departamento y todo el deporte porque Salto se prepara para jugar el fin de semana en materia de sub-18 para definir justamente el campeón de editorial y ya están definidos justamente los árbitros para el partido que se va a jugar el próximo sábado a las 7 y media de la tarde en el Estadio Ernesto Dickinson. Los dejamos con los titulares en esta segunda edición de Salto Visión. Sería deficitario. El ministro de Salud Jorge Basso y el equipo del Ministerio y del Fondo Nacional de Recursos que lo acompañó al llamado a la comisión permanente dieron a conocer una serie de datos económicos que generaría la instalación de un IMAE en Salto. Entienden que el déficit que tendría dicho centro de unos 13 millones de pesos al año impide que pueda concretarse este servicio de salud tan esencial para la región. Avanzan reuniones. En tanto la comisión PRO-IMAE estuvo ayer en Artigas y recibió el respaldo del intendente y autoridades de ese departamento, hoy las reuniones serán en Paisandú. A Traco, un comercio de Avenida Patulé al 400 fue objeto de este delito por parte de dos personas que ingresaron con los rostros cubiertos. Se llevaron cerca de 10.000 pesos. La policía trabaja en el tema. Cursos. El centro MEC de Salto viene impartiendo cursos a los pasivos que habrán de acceder a las tablets que otorga a través del programa Ibirapitá. Las inscripciones ya están abiertas. Deportes. La Divisional Primera B se reunió en la noche de ayer para analizar la próxima temporada. No se prevén cambios en la disputa del torneo. Bien, señores, comenzamos con todo el desarrollo de noticias. Vamos a estar justamente hablando de cómo se determinó la temporada en materia de la Primera Divisional B del fútbol para justamente el 2017 que tendrá dos ascensos en la temporada 2018 en cuanto a Primera División, pero esto obviamente en lo que es el espacio deportivo. Pero comenzamos con un tema que tenía acaparado lo que es nuestro departamento. A propósito del llamado a sala, en este caso al Ministro de Salud Pública, nos referimos a Jorge Basso, hecho que fue llamado justamente por el diputado por Montevideo del Partido Nacional, nos referimos a Martín Lema. Básicamente sobre las 10 y 20 de la mañana justamente comenzó lo que es el llamado a sala al Ministro, que comenzó a desarrollarse justamente en la mañana de ayer. Uno de los puntos de consulta, en este caso durante toda la interpelación, era el porqué justamente de la negativa a que la región, en este caso Salto, Paysandú, Soriano, Río Negro, Rivera, Tacuarembó, bueno, tuviera la negativa de no poder contar con justamente este IMAE aquí en nuestro departamento cuando está instalado toda la tecnología, el personal, los insumos, los instrumentos para llevar adelante toda esta clase de tratamiento a los pacientes de la región. Bueno, esto fue lo que respondió y lo que pasaba justamente ayer en el Parlamento Nacional. Yo quiero empezar centrándonos en el tema que hay inequidad, hay desigualdad y hay injusticias que son evitables. Y como decía al principio, cuando la injusticia es evitable, somos doblemente injustos. Uno de los cuadros clínicos más graves es el infarto agudo de miocardio. Y yo voy a ejemplificar con una muestra bien descriptiva de cómo se genera una desigualdad de oportunidades asistenciales entre el norte del país y quienes nos encontramos más sobre la capital. Ante un infarto agudo de miocardio, quienes estamos en el departamento de Montevideo, una vez que se diagnostica el mismo, nos pueden derivar a uno de los seis IMAE cardiológicos que se encuentran en nuestro país, todos en la capital, para que se nos apliquen, según estudios internacionales, el mejor tratamiento disponible que es la angioplastia primaria. ¿Por qué quienes estamos en Montevideo y en los alrededores podemos acceder al mejor tratamiento disponible? Porque nos encontramos en tiempos adecuados para que la angioplastia primaria sea eficaz. Yo recién hacía referencia a la equidad. ¿Y por qué estamos hablando de un tema de equidad? Porque fíjense que, si bien todos nos enorgullecemos con el Fondo Nacional de Recursos, todos hacemos el esfuerzo para financiar el Fondo Nacional de Recursos, en casos como los que estoy haciendo referencia yo, claramente hay desigualdad en la asistencia. Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ciudadanos que reciben la primera elección de tratamiento y otros que no. Pero hay temas que en la actividad política son importantísimos. Y como se dice por ahí, cuando se promete, lo prometido es deuda. Y uno debe o cumplir o si cambiaron las circunstancias, tomar coraje, enfrentar la situación y tener un reconocimiento del nuevo estado de situación. Y acá hay promesas que hasta el momento vienen siendo incumplidas. Aspiramos poder modificar ese destino en el día de hoy. Promesas incumplidas que ahí se ve en el cuadro que en el año 2012 el Ministerio de Salud Pública anunció la instalación de dos imágenes cardiológicos. Uno en el departamento de Tacuaremo y otro en el departamento de Salto. Esa promesa yo se la tengo que exigir y la tengo que tratar con el actual Ministro de Salud Pública. Así estaba justamente parte de la exposición que hacía el diputado Martín Lema en el Parlamento Nacional. Pero además la negativa justamente de instalar el IMAE aquí en nuestra ciudad es que generaría una pérdida en este caso entre 13 y 28 millones de pesos anuales de acuerdo en este caso a la cantidad de pacientes intervenidos que estaría en el entorno de 150 a 180 por año. La representante justamente del Fondo Nacional de Recursos, Alicia Ferreira, quien fue que aportó más datos sobre esta relación costo-beneficio. Los precios que actualmente están vigentes y que están publicados en la página web del Fondo para los actos que realizaría este centro cardiovascular ubicado en Salto son para una angioplastia 99.725 pesos, para una angioplastia con hemodinamia 133.175 pesos y para una hemodinamia sola sin angioplastia 41.769 pesos. Esos son los aranceles vigentes que van a estar vigentes por 3 años por el acuerdo que se firmó a fines del año pasado. Entonces, el primer escenario, decía, que hizo el equipo técnico del fondo, lo que estima es que los pacientes que viven en la región litoral norte, Artigas, todo el departamento, Artigas, Paisandurrio, Negro y Salto, si se abriera un IMAE cardiovascular de procedimientos coronarios intervencionistas en Salto, podrían, en vez de ir a Montevideo, al sanatorio americano, podrían tratarse en el centro de ese de Salto. El número de actos estimados sería 185 al año. Arrojarían un ingreso anual para ese centro de 14.114.021 pesos. Los costos fijos rondan los 34.892.138 pesos. Esos serían los costos fijos de un IMAE. Después, los variables, como ya hemos dicho, dependen del número de actos que se realicen. O sea que, en un primer escenario, considerando que todos los pacientes que hoy van al sanatorio americano pasaran a ser asistidos en ese centro en Salto, ese centro tendría un déficit anual de 28 millones de pesos. Hicimos un segundo escenario pensando que los pacientes que hoy, además de ir los pacientes que hoy van al americano, todos los pacientes que viven en la ciudad de Salto, fueran a atenderse en ese IMAE de Salto, cosa que resultaría bastante lógico porque el IMAE está en la ciudad de Salto. El número ascendería a 340 actos por año. Ese centro tendría un déficit de 22 millones al año. En el escenario 3, que es el escenario de máxima, lo que los equipos técnicos del fondo asumieron es que todos los pacientes de la región norte, todos, los de Artigas, País Andurrio, Negocio y Salto, vayan a donde vayan actualmente, se quedan en el centro, o se atienden en el centro regional o en el centro de Salto. Aunque todos los pacientes coordinados y de urgencia que hoy se asisten en otros centros, fueran a atenderse a Salto, el déficit de un centro ubicado en esa ciudad sería de 13 millones de pesos. Bien, más allá de lo sucedido en la jornada de la víspera en la capital del país, repercusiones aquí en nuestro medio, es por eso que Saltovisión abordó en la jornada de hoy la palabra del Secretario General de la Intendencia, nos referimos al licenciado Fabián Bocchia, quien manifestó que respeta, obviamente en este caso, la posición del Ministerio de Salud Pública, expresada por el propio Ministro Jorge Basso, pero de cualquier manera se seguirá apoyando a la comisión que lucha por la instalación del IMAE aquí en nuestro departamento. Nosotros estamos trabajando con el doctor Cesio, que es nuestro representante en el equipo de trabajo para la búsqueda del IMAE, y apoyamos que haya un IMAE en Salto, no lo vamos a desconocer, respetamos lo que opine el Ministro, pero también vivimos acá y compartimos las cosas que pasan en Salto. Por algo participamos con el propio Intendente, con el doctor Andrés Lima y con el doctor Juan Pablo Cesio de las reuniones por el IMAE, que lleva adelante a PC, y ahora el propio Cesio está visitando lugares y buscando apoyo. Nosotros tenemos un profundo respeto por lo que piensa el Ministerio de Salud Pública, pero también tenemos un pensamiento propio, y creemos que a la larga tiene que llegar el IMAE, veremos las razones profundas que tiene el Ministerio de Salud Pública, pero por algo estamos participando y tenemos a nuestro hombre en la salud llevando adelante las negociaciones y los diálogos correspondientes. La jerarquía justamente de la comuna, ¿pudo seguir en algún momento, distancia justamente de la presencia del Ministro en comisión? No, no, nosotros no hemos tenido tiempo de eso, pero por algo hemos estado participando en las reuniones que corresponden. Nosotros también le pusimos una oficina, le dispusimos para la gente que trabaja de APC, funcionarios, la logística correspondiente, el transporte y la palabra autorizada de alguien que fue 10 años director del hospital y que también cree en este proyecto. Así que nosotros seguimos lo que opina el doctor Cesio, que es el hombre que sabe el tema, y seguimos trabajando junto a la comunidad. Según el Ministerio de Salud Pública, la instalación de un IMAE de Quinsalto generaría un déficit importante en millones de pesos, ¿les sorprendió eso? La salud tiene costos porque se ha evolucionado mucho y tiene una tecnología muy grande. Ahora, yo no soy especialista en salud y no me puedo poner a discutir de costos en medicina en cuanto a inversión, porque no estudié eso. Respeto profundamente lo que opinan, pero nosotros seguimos la línea que ya le hemos manifestado. ¿Van a seguir apoyando, estando cerca de lo que es todo el movimiento para el IMAE del Salto? Sí, sí, naturalmente. Es una decisión que hemos tomado con el Intendente y bueno, iremos apoyando. Pero también creemos que hay otras cosas que se pueden hacer, como la prevención, seguir trabajando con las uvas, apoyando el desarrollo y la descentralización. Pero bueno, en este caso, nosotros seguimos lo que hemos opinado, que es la presencia de nuestro hombre en la salud en estas actividades. Bien, la comisión justamente que lidera toda esta situación, nos referimos a APC, en la jornada de hoy se iba a trasladar al departamento de Paysandú justamente para mantener reuniones a todo nivel con las fuerzas vivas justamente del departamento sanducero. Pero en la jornada de ayer, una delegación salteña fue recibida por el Intendente de Artigas. Nos referimos a Pablo Caram, también el Secretario General Sergio Alvisa, el Diputado Mario Yara y el Dirigente de la Asociación Agropecuaria, Ney Marín, en el local justamente de la Intendencia de Artigas. Después de conversar sobre el trabajo que se viene desarrollando, tanto las autoridades de gobierno departamental de Artigas como el Diputado y el Directivo de la Asociación Agropecuaria confirmaron su apoyo y compromiso de trabajar por el objetivo de lograr ese centro cardiológico aquí en nuestro departamento. La delegación salteña que concurrió Artigas justamente estuvo integrada por el doctor Arturo Altuna, presidente de la Asociación Agropecuaria de Salto, del doctor Sebastián Olayzola, integrante del equipo de centro cardiológico, y el doctor Juan Pablo Cesio, director de salud y higiene de la Intendencia de Salto. También concurrió Daniel Constantín y Mónica Silva por la Asociación Agropecuaria, Alberto Juan Crescionini por el Rotary Club Salto Noroeste, José Musé por el Club de Leones Ayuí, Juan José Hurtarán por la Asociación Española, también Milton Aramburu por el Grupo de Apoyo a la Tradición, Darlene Ilarraz por el Club de Leones Azares, Walter Martínez, presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Jonathan Aramburu y Nelson Martínez por el Partido Nacional, María Argaín del Partido Colorado, además de Carlos Ardaix y Juan Carlos Díaz, en este caso por APC. Se siguen entonces las reuniones en materia de la región para que se pueda instalar de alguna manera en corto plazo, pero que salga lo más importante, la instalación justamente del IMAE aquí en nuestro departamento, más allá de la posición adoptada en la jornada de ayer por el Ministerio de Salud Pública en el Parlamento. Bueno, con esta información nos vamos a la primera pausa, aquí en esta segunda edición de Salto Visión, tras la misma llega mucho más información de lo que está pasando a nivel local, justamente entre otros temas, por ejemplo, todas las derivaciones de lo que fue la adquisición también de un camión, en este caso para la Alcaldía de San Antonio, que en su momento también ha hecho otra compra importante para esa área del departamento. El diálogo fue con justamente su alcalde Martínez Barla. Hasta la pausa y ya volvemos con más información aquí a Salto Visión. En Tata y Multiahorro te damos una vuelta a Clases Mágica. Comprando los productos adheridos, participás por un viaje hablando para cuatro personas. Además, con OCA tenés un 20% de descuento en todos los artículos escolares. Encontrá todo lo que precisás para esta vuelta a Clases y no te olvides de llenar tu cupón para participar por uno de los cuatro viajes a Orlando. Y con tu tarjeta Plus tenés doble chance. Apurate, que con Tata y Multiahorro, tu vuelta a Clases es mágica. Ponete en modo verano. Activá el nuevo paquete de 10 GB de Internet por solo 100 pesos. Descargá la nueva app Mi Movistar desde App Store o Google Play y activálo. Más servicio, mejor Internet. Elegí todo. Movistar. Llega el mes de la tecnología a Multiahorro Hogar. Con descuentos de hasta el 30% en lo que más te gusta. Con todos los medios de pago. iPhone SE de 16 GB. Más expansión de memoria a data de 32 GB de obsequio. 789 dólares. Chromecast 2 con un año de garantía. 59 dólares. LED Smart TV VGH de 50 pulgadas. Full HD. 799 dólares. Aprovecha las ofertas exclusivas del mes de la tecnología en todos nuestros locales o en multiahorrohogar.com.oy. Multiahorro Hogar. Viví mejor. Nuevo jabón líquido Rexona. Refresca tu energía en la ducha. Y empeza el día como nunca antes. Nuevo Rexona jabón líquido energizante. Rexona no te abandona. Suscribite a Cablevisión Salto. Siga la promo Carnaval hasta agotar stock. Suscribite a la mejor programación. Hacete socio por 665 pesos los primeros 6 meses. Incluye paquete HD, digital, fútbol gratis HD y programación local en HD. Promo Carnaval de Cablevisión Salto. La Rañaga 37, teléfono 473-34550. Cablevisión Salto. El cable de los salteños. Nunca es tarde para verte bien. En Clínica de Estética Natalia Silva, te esperamos con los tratamientos corporales más avanzados. Y te garantizamos resultados 100% efectivos. Solo en Clínica de Estética Natalia Silva. Si venís, se nota. Taller La Entrada. Gomería y mecánica de motos. Ascencio 1815. Anexamos para una mejor y rápida atención. Desenchantadora automática. Cámaras todas las medidas. Cubiertas de ocasión. Auxilio Mecánico y Gomería a los teléfonos 473-51249-099-096-259. Ferretería y Barraca Jorge. Pinturas, aberturas en aluminio y un completo stock en herramientas para el hogar y la industria. Ferretería y Barraca Jorge. Avenida Barbieri, esquina Juncal. Y Avenida Solari, esquina Boicoá. La Ciglios, siempre juntos. Muy bien señores, continuamos con más información aquí en esta segunda edición de Salto Visión. Le decimos ahora que Sergio García Rosa, en este caso director del área de descentralización, justamente la intendencia se refirió al relacionamiento con los alcaldes. Justamente de los municipios del interior, obviamente entre ellos Martín Barla de San Antonio. Indicó que se transfieren en tiempo y también forma todos los recursos que llegan desde el gobierno central, en este caso a cada uno de los municipios del interior. Hemos sido siempre defensores de los gobiernos locales y de los municipios. Nos tocó desempeñar esa tarea y fuimos a ser los defensores de que cada pueblo eligiera su gobierno, el gobierno local, y que cada gobierno local decidiera sobre su destino. Nosotros la intendencia de Salto, desde que asumimos y pudimos arreglar un poco las cuentas, le transferimos a los municipios el dinero que viene para los municipios. El dinero viene en tres literales. Viene el literal A, que es para gasto de funcionamiento, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del municipio. El literal B, que se puede utilizar hasta un 40% en gasto de funcionamiento. Y el 60% es para inversiones. Y el literal C, viene de acuerdo a si se cumplen con los compromisos de gestión que están pactados entre municipios e intendencia. En este caso, ahora va este año de acuerdo al aumento del IPC, del literal A van a venir unos 88 mil pesos mensuales. Están vendiendo 82. Eso se transfiere íntegramente al municipio todos los meses, contra rendición de cuentas. O sea que el municipio nos trae toda la documentación de las cosas que compró y que utilizó, y nosotros le liberamos la partida siguiente. Esas boletas tienen que haber firmado por tres concejales, cosa que le da un respaldo y le da seriedad a la cosa. Y bueno, y el literal B. Nosotros ayudamos en el caso de las inversiones, como ha sido la compra del camión para San Antonio, que es una compra que se compró por licitación. La Intendencia de Salto fue quien llamó a licitación a pedido del municipio. De acuerdo a las ofertas, que eran puntuables, el alcalde y sus concejales decidieron comprar este camión, inclinarse por esta marca. Y bueno, nosotros seguimos adelante con los trámites. Y bueno, quien pagó el camión es el municipio, como te decía, con parte del literal B. También cabe acotar que nosotros los gastos de funcionamiento del municipio, acordamos ahora que se compren el combustible y algunos insumos más. Nosotros seguimos pagando hasta cierto punto algunos gastos. Hicimos un promedio cuando se arregló esto de lo que gastan los municipios en energía eléctrica, agua potable, teléfono. Y de acuerdo a ese promedio, hasta ahí pagamos nosotros, porque la Intendencia de Salto, porque si no, también no alcanzarían esos 88 mil pesos para cubrir los gastos de funcionamiento. Bien, Sergio García Rosa indicó además que como así el municipio de San Antonio tiene su maquinaria, hay otros que también la poseen, que han hecho compras justamente, pero además la intención es que otros municipios del interior del departamento lleguen a comprar su propia maquinaria. San Antonio ya había comprado un tractor de 45 caballos con pastera, pero eso fue una compra directa porque no superaba lo que pide TOCAF para llamar a licitaciones, o sea, no superaba los 360 mil pesos y fue una compra directa, pero también en San Antonio compran muchas herramientas menores como desmalezadoras, motosierras, en fin, todas las herramientas que hacen al funcionamiento y a la limpieza de San Antonio. Constitución compró un tractor la semana pasada de 45 caballos, también con pastera, Belén compró un tractor igual, fueron compras directas porque tampoco superaban ese valor y lo que hizo la Intendencia fue darle un cheque a cada municipio de acuerdo a lo que tiene depositado en su cuenta en el banco, a nombre que es de los municipios, para pagar al contado los dos tractores, no se compraron dos tractores con dos rotativas al contado con el dinero que tienen los municipios. Ya te digo, nosotros simplemente hacemos parte de la administración de esas compras, de ese dinero, siempre de acuerdo a lo que los municipios nos piden. Ahora el municipio de Mataojo nos solicitó también que preparásemos una licitación para la compra de un camión, estamos en eso, seguramente esta semana la vamos a preparar y se irá a llamar a interesados en la licitación de la compra de un camión para Mataojo, que también se va a hacer con dineros que son de los municipios. Para nosotros y especialmente para mí, que me tocó ser alcalde, hicieron alcalde sin recursos económicos de ninguna especie, esto es un sueño que tuvimos todos quienes fuimos alcalde y quienes son ahora, y nosotros estamos muy contentos por eso, porque vemos que cada pueblo puede desarrollarse de acuerdo a lo que quiere y que los municipios se van armando de maquinaria y no están gastando la plata en globos, digamos, ni en cohetes, sino que con mucho criterio están equipando a sus municipios para responder a la demanda de la gente, a la regla de caminos. Más allá de que nosotros también estamos preparando alguna máquina que si bien es usada, se va a hacer una reparación importante para Mataojo, una retroexcavadora, y vamos a armar otro grupo operativo en Belén, Belén y Constitución. Tenemos un grupo operativo en Colonia La Valleja, con dos motoniveladoras, dos camiones, pala cargadora, cilindro. Vamos a armar otras similares características acá en el litoral, para que también los municipios puedan tener respuesta a trabajos que a veces, como los de esta semana pasada, con la intensidad de la lluvia, bueno, quedaron rotos varios lugares en los distintos municipios y queremos que la respuesta rápida al primer arreglo la hagan los municipios con su maquinaria. Bien, en otro orden de la información, le decimos que se llevó a cabo la firma del convenio, en este caso por el proyecto para asalto de la edición 2016 del Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el interior del país, en este caso justamente con la presencia del director nacional de Cultura, justamente del MEC, nos referimos a Sergio Mautone y el titular justamente del proyecto, Pablo Martínez Ferrari, en representación en este caso del grupo de teatro de Villa Constitución que se denomina Querer es Poder. Pero en este caso con la presencia justamente de Mautone, hablamos justamente con el jerarca del MEC, quien explicó a Salto Visión algunos alcances justamente de las políticas descentralizadoras en este caso que se llevan adelante. Recorremos el país permanentemente como manera de estar más cerca de las necesidades y apuntalando una de las políticas centrales de nuestra dirección que es la creación de un corredor de circulación a nivel nacional y esto nos obliga permanentemente a entrar en contacto con el territorio. Pero además en particular hay dos aspectos que nos convocan, uno, una reunión conjunta que tendremos con directores de turismo y directores de cultura del Corredor de Pájaros Pintados, a partir de la iniciativa del turismo precisamente de desarrollar un ámbito circunscripto para potenciar las políticas de difusión en el terreno turístico, nosotros empezamos a articular también acciones desde el ámbito cultural y la intención de esta tarde es ver de qué manera podemos mejor llevar adelante nuestras acciones conjuntas para potenciar este espacio, que coincida además en cuanto a conceptos, el trabajo en red, el trabajo en línea. Y además hay un hecho puntual que nos da enorme alegría y es la entrega, la firma primero de un convenio y la entrega de la cantidad pactada en ese convenio para la restauración o reciclaje de un centro cultural en constitución, que hoy lleva adelante la Federación de Empleados de ANCAP, que hoy lleva adelante un grupo de teatro local, Querer es Poder, un nombre por demás sintomático. Por lo tanto creemos que es una jornada intensa, que nos da la oportunidad de concretar algunas acciones planificadas con anterioridad y a su vez aprovechar también para realizar otro tipo de reuniones, instancias. Ahora nos estaremos reuniendo con el director de cultura del departamento a propósito de una agenda en común que compartimos y con miras a una próxima reunión de directores de cultura que solemos tener cada trimestre y en esta oportunidad será en 33 a finales del mes próximo. ¿De qué manera justamente se proyecta esa obra así en constitución? Bueno, en principio el grupo se compromete a introducir determinados cambios en la infraestructura que facilite su inserción como centro cultural, obligándose como contrapartida a facilitar este espacio para todas las expresiones artísticas. El ministerio le entrega la cantidad solicitada por el grupo, por los organizadores para llevar a cabo estas obras y por tanto tener un plazo para poder llevarlas adelante y sumarse a los escenarios que ofrece el departamento. Bien, también sobre este mismo tema hay que decir que este fondo forma parte de las políticas culturales públicas desarrolladas justamente por el Ministerio de Educación y Cultura. Además fue creado por la ley en este caso de presupuesto nacional número 17.930 el 19 de diciembre justamente del año 2005, artículo 252 para la recuperación y construcción en este caso de la infraestructura para el desarrollo de actividades artísticas culturales en el interior del país. Nosotros el año pasado hemos recorrido todo el territorio nacional en pos de la conformación de un plan de cultura, recorrimos los 18 departamentos del interior del país, realizamos en el entorno unas 40 reuniones que reunieron a más de 1.700 actores culturales de todo el territorio y allí aparecen claramente algunas líneas. Yo creo que la necesidad de favorecer la circulación de bienes culturales y de productos culturales de manera que cada vez más la ciudadanía pueda apropiarse de ellos es uno de los puntos en común, ¿verdad? que uno encuentra en todo el territorio. Afortunadamente Uruguay es un gran productor, un gran productor artístico, no tenemos el problema en cuanto a las necesidades de productos, sí en la facilitación para que esos productos tengan la posibilidad de circular por el país, de manera que en Salto haya acceso a ofertas culturales del resto del país y el resto del país también conozca las ofertas de Salto. Hay ofertas que se pueden potenciar en un lugar y en otro. Exactamente, porque además esto es un juego en dos sentidos, ¿verdad? Por un lado la idea de poder circular la producción artística o los bienes artísticos a nivel de todo el país y por otro lado también potenciar las particularidades de cada lugar, qué cosas hace a Salto particular para que yo tenga que venir a Salto. Y en este aspecto también hay algunas líneas centrales para este año, 100 años de la Cumparsita, 100 años de Rodó, el Festival de Artes Escénicas, que en todos los casos, o en estos tres casos que refería, van a tener expresiones locales además de expresiones centrales. En el caso del Festival de Artes Escénicas, ya tuvimos una experiencia hace dos años, es una bienal, hace dos años aquí en la ciudad de Salto constituimos una de las patas de ese festival en el Teatro La Rañaga y con actividades callejeras también. Este año nuevamente Salto, con la novedad de que además se integraría en Paisandú, Río Negro y efectivamente Artigas, también serían sede de manera de conformar el concepto nacional efectivamente y no solo en la nominación. Bien señores, los invitamos a compartir una nueva pausa en esta segunda edición de Salto Visión, tras la misma llega todo el deporte, está confirmado horarios, árbitros para la final, partido de revancha entre Salto y Río Negro el próximo sábado en el Parque Ernesto Dickinson, todo el deporte para compartirse aquí en Salto Visión. Ya venimos. Más servicio, mejor internet. Elegí todo. Movistar. En Tata y Multiahorro, te damos una vuelta a clases mágica. Comprando los productos adheridos, participás por uno de los cuatro viajes a Orlando para cuatro personas. Aprovechá estos precios mágicos. Túnica escolar recta, talles del 4 al 16, desde 349 pesos. Túnica escolar cruzada, talles del 4 al 16, desde 379 pesos. Túnica escolar cruzada, talles del 4 al 14, desde 390 pesos. Y por si fuera poco, comprando una túnica más 50 pesos, podés canjear una colorida mochila escolar. Apurate, que con Tata y Multiahorro, tu vuelta a clases es mágica. Ponete en modo verano. Activá el nuevo paquete de 10 gigas de internet por solo 100 pesos. Descargá la nueva app Mi Movistar desde App Store o Google Play y activálo. Más servicio, mejor internet. Elegí todo. Movistar. Antitranspirante. No. Nada. Está perfecto, no se ve siquiera. Está seca. Da testeado en 100 colores. No, se lo muestro a mis hijas. No, no lo puedo creer. En la era de Aquarius, todos los signos están fascinados con la nueva Aquarius Cero. Capricornio disfruta del riquísimo sabor a limonada. Y Pisces no puede creer que cero calorías. Probá la nueva Aquarius Cero en sus tres sabores. Cero azúcar agregada y cero calorías. Suscribite a Cablevisión Salto. Llega la promo Carnaval hasta agotar stock. Suscribite a la mejor programación. Hacete socio por 665 pesos los primeros seis meses. Incluye paquete HD, digital, fútbol gratis HD y programación local en HD. Promo Carnaval de Cablevisión Salto. La Rañaga 37, teléfono 473-34550. Cablevisión Salto, el cable de los salteños. Taller La Entrada. Gomería y mecánica de motos. Ascencio 1815. Anexamos para una mejor y rápida atención, desenchantadora automática. Cámaras todas las medidas. Cubiertas de ocasión. Auxilio mecánico y gomería a los teléfonos 473-51249-099-096-259. Con mi dinero voy a todos lados. Compro todo lo que necesito y sin tener que andar con plata encima. Yo con mi dinero cobro el sueldo. Y en el mismo red pago, pago mis cuentas. Y yo con mi dinero salgo todos los fines de semana. Bueno, con mi dinero. Hasta yo cobro la jubilación con mi dinero y compro todo lo que necesito para hacer lo que más me gusta. Tejer. Mi dinero le sirve a todos para todo. Podés retirar, podés pagar tus cuentas, podés comprar con beneficios y mucho más. En Uruguay, el dinero electrónico es Mi Dinero. La prepaga de Red Pagos. La Ciglios. Siempre Juntos. Bien, señores. Abrimos el espacio deportivo de Salto Visión. A diferencia de la primera divisional A, la divisional B ya fijó cómo va a jugar su formato de competencia justamente en esta temporada 2017. Una divisional que sigue presidida por el doctor Hugo Guerra, que va a jugar el mismo torneo en cuanto al formato que la temporada 2016. Se van a jugar dos ruedas. En definitiva serán 16 fechas que donde, mejor dicho, el campeón del acumulado va a lograr el ascenso de manera directa al fútbol de la A para la próxima temporada. Y los cuatro restantes clasificados, los mejores del acumulado, del segundo al quinto, van a jugar una liguilla por el segundo ascenso. Seguramente en el estadio Dickinson, el segundo de la tabla acumulada, justamente tendrá chance de un partido extra con el ganador de la liguilla, justamente siempre que ocupe hasta el tercer lugar. Definido entonces lo que es la actividad, justamente allí lo vemos al doctor Hugo Guerra, quien preside un año más la divisional de ascenso, más importante que tiene el fútbol salteño, para determinar justamente dos equipos que van a militar en el 2018 en la primera divisional A. Ya ha definido entonces cómo se va a jugar un torneo que va a comenzar a corto plazo y que el próximo 7 de marzo va a tener el lanzamiento. Se va a conocer obviamente el fixture, el calendario de una temporada que ojalá sea atractiva y que no arroje esto, principalmente empezando en los clubes, déficit económico, como sucede en la tercera, cuarta, quinta fecha ya desde allí, en la segunda rueda, bueno, ya con un panorama a veces ya definido, de alguna manera las recaudaciones comienzan a ser bastante precarias y eso, bueno, obliga a veces a cambiar un formato de competencia. Pero para este año se prefirió mantener lo que se ha jugado en la temporada 2016. También hay que decir en materia de fútbol que fue confirmado el partido revancha entre Salto y Río Negro para el próximo sábado. En este caso van a jugar 19-30 en el Estadio Dickinson, partido de vuelta por la final del litoral. En materia de selecciones de Ofi, Salto que empató el visitante 1-1 el pasado domingo en el Parque Liebic, luego de estar ganando el primer tiempo, finalmente, bueno, el empate del equipo de Jorge Novoa, que hoy tiene jornada libre y que mañana vuelve a los entrenamientos de cara a lo que es este compromiso. El arbitraje estará a cargo de Federico Núñez, árbitro que pertenece a la Asociación de Jueces de Flores, en este caso. Pero hay que decir también que el próximo domingo se va a jugar el partido revancha en materia de mayores, en este caso entre Rivera y Tacuarembó. El primer partido fue ganado justamente por el equipo de la Tierra de Gardel por 2-1, revancha entonces en Rivera, en este caso que tendrá arbitraje salteño. José Gabriel de los Santos será el árbitro justamente de este partido que irá 21-30 en el Estadio Atilio Paiva Olivera de la capital riverense y será secundado en las líneas, en este caso, por Fernando López y Miguel Pereira. Entonces, otra distinción de alguna manera para José Gabriel de los Santos de estar en una final de la Copa Nacional de Selecciones de Ofi, por más que en este caso se trate, obviamente, de la fase litoral. Hay que meternos en el básquetbol, que fue fijada finalmente para el próximo lunes. Reunión, asamblea de clubes para determinar quiénes van a ser, en definitiva, los neutrales que van a regir los destinos de la casa mayor del básquetbol aquí en nuestro medio. Reunión muy importante que se viene ya el próximo lunes para darle paso, ojalá que así sea a corto plazo, con la actividad a nivel de formativa. Seguramente ya cuando comiencen las clases, también paralelamente va a comenzar la actividad en materia de juveniles. Pero hay que hablar de un jugador también salteño que fue a entrenar con la Selección Nacional Sub-23 de Uruguay, justamente al mando del técnico de la Selección Mayor, nos referimos a Marcelo Signorelli. En este caso, el oriundo de Universitario, nos referimos a Nicolás Lewis. Cuenta su experiencia en la capital del país. Sí, la verdad que estuve en contacto con mi representante y me dijo que había hablado Signorelli con un interesado por el tema de cómo me había ido la competición ahí en Concordia, como es, en el torneo Liga de Desarrollo. Y bueno, fui a entrenar el miércoles pasado, viajé acá de Salto, viajé de noche y llegué directo a entrenar y quedé preseleccionado para la Selección Uruguaya Sub-23. Ahí con Galleto, con incluso Salvador Zanota, que también está en este grupo, proyectándose, bueno, justamente un grupo de trabajo que seguramente el señor Lili va a apuntar mucho teniendo en cuenta lo que se viene para Uruguay en materia internacional. Sí, estuve con Galleto, conocido de Salto. Estuvimos hablando cantidad, o sea, estuvimos hablando mucho tiempo ahí entre medio de las pláticas, tirando con él, haciendo los ejercicios y, no, Salvador no estaba, por el tema que estaba compitiendo en la Liga, viste, que ya no, no, medio que se ve que no lo dejan entrenar o, pues tuvo una lesión en la Liga, en como es, con la Selección Uruguaya tuvo una lesión, entonces como estaba medio cortado. Aparte se divide en dos, hay dos, hay dos grupos, digamos, entonces hay una parte que, como es, que estamos, está Galleto conmigo y otros jugadores que conocí ahí de Montevideo y después está Medina, Salvador y Octavio y demás. Bien, Nicolás Lewis ha participado en los últimos meses, en este caso, en la Liga de Desarrollo Argentina, una liga que nuclea a jugadores juveniles, obviamente en este caso, que juegan de preliminar a veces, o el día anterior a los partidos de la Liga Nacional Argentina, con muy buenos talentos y con jugadores que hoy en día están también haciendo campus de NBA. A esto también se refirió Nicolás Lewis, quien formó parte justamente de estudiantes de Concordia, dejando una muy buena impresión, incluso generando interés en otros equipos, pero además también de la capital del país, por su paso justamente con la Selección Nacional. Sí, la verdad que estuvo muy bueno, es una muy buena experiencia, tuve la ventaja de jugar contra cuadros que son mucho mejor a nivel de salto, están más desarrollados, ya aspiran a una Liga Nacional, que es muy buena. Y bueno, tuve la suerte de jugar contra el Autoro López, que ahora está en el campo de la NBA, y otro jugador de Boca, que los dos están allá en el campo de la NBA, y la verdad que fue algo que inolvidé. O sea, jugar contra ellos fue otra cosa, juegan un básquetbol muy distinto, pero es otro nivel, se juega más intensidad ahí de liga y vuelta, en transición se tira de tres puntos, como en primera división, mirando Liga Nacional, mirando Liga Uruguaya, y estuvo muy bueno. Bueno, ahora, la posibilidad de seguir en salto, con esta posibilidad en la Selección Uruguaya, para seguir entrenando, pero también alguna chance también que se pueda abrir en Montevideo, con algún club de ascenso, o apuntando quizás a algo más en Argentina. Y la idea es, o sea, mientras esté acá, seguir entrenando para no perder ritmo, seguir esforzándome, y ya que estoy acá, tratar de mejorar algunas cosas que me he dado cuenta ya en Argentina, que tendría que fortalecer más. Y la idea es, la idea basándome es jugar metro, y después apuntar a un TNA en Argentina. Y bueno, no descarto la posibilidad de jugar Liga Uruguaya con Nacional, que ha tenido contacto conmigo, y bueno, veremos a ver qué puede llegar a pasar. Y también no descarto la posibilidad de irme a Ferro de Concorda, jugar un mes, teniendo el DNI argentino, jugando un mes y poco, dos meses ponele, no lo descarto, así que veremos qué se puede dar. ¿Burrón y cuenta nueva con lo que pasó el año pasado en las finales, con esa famosa ficha médica? ¿Burrón y cuenta nueva? Ya quedé registrado en salto por la novela de la ficha médica, pero bueno, sí, ya a partir de que se me fueron dando las oportunidades, y llamando a diferentes clubes, ya tengo que mentalizarme en lo que sigue, y no mirar para atrás, sino que seguir para adelante, y mentalizarme en seguir superándome, y jugar al básquet, que es algo increíble. Bien, señores, hay que decir además que en las últimas horas aquí en nuestro país, más precisamente en la capital y también en San José, se comenzaron a celebrar los 100 años de la Confederación Sudamérica en el fútbol, hablamos de la Comebol, en este caso con presencia justamente de su presidente, nos referimos a Alejandro Domínguez, acompañado de Wilma Valdés, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, también obviamente allí Enzo Francescoli, multicampeón a nivel de América, una representación de la época justamente de la fundación de la Comebol, en este caso hecha por un uruguayo, nos referimos a el ideólogo justamente, don Héctor Rivadavia Gómez, exdirigente del fútbol uruguayo, ideólogo y fundador de la Confederación Sudamericana, obviamente una escena justamente de lo que se realizó a Ciedi en el Teatro Mació, cuna cultural justamente ahí en San José. Escuchamos a Wilma Valdés, el presidente de la O. Realizar lo que habíamos un poco ideado con toda la gente de Comebol y también de la Asociación, y bueno, verlo plasmado en el escenario, esa reconstrucción de lo que fue la primera sesión de la Confederación Sudamericana, más todos los homenajes a todos los futbolistas, verdaderamente creo que arredondearon una noche magnífica. ¿Qué es lo que te han dejado tus pares hoy? Bueno, yo creo que lo dije en mi discurso, ¿no? Es decir, plantaron una semilla que sin duda costó muchísimo, que bueno, que venimos justamente de un desvío de ese camino que marcaron nuestros antecesores, pero por suerte, justo en el año del centenario, estamos por lo menos en nuestra visión, en una reconstrucción del organismo, de la institución, y bueno, cumpliendo, tratando de cumplir con los fieles, fielmente con los principios que nos dejaron esta gente, como Héctor R. Gómez, uruguayo, tal vez desconocidos para mucho, pero el creador, el inspirador de la creación de la Confederación Sudamericana, más que eso no se puede pedir. Yo celebro que hoy la Confederación, por primera vez en su historia, pueda poner su presupuesto al alcance de cualquiera en su página web, y eso es muy importante, porque el 90% de los ingresos que vienen de los contratos son reinvertidos en el fútbol, hemos devuelto el 10% de la taquilla que se quedaba antes en Comebol, hemos devuelto a los clubes, de tal forma que nuestros jugadores, que las instituciones, que tengamos mejores logísticas, mejores estadios, mejores campos, y que nuestros jugadores y nuestras jugadoras, los árbitros, los técnicos, sean mejores pagados. Ese es un gran compromiso que tengo, de hecho, es mi gran anhelo para cuando termine mi mandato poder mirar atrás que haya contribuido con eso. Bien, los homenajes allí en la capital del país, en el cementerio central, justamente, con una ofrenda floral al fundador, obviamente, de la Comebol, además, después los actos que se celebraron allí en San José, en el Teatro Mació, justamente, un lugar cultural por excelencia, justamente, de la República de San José, como le gusta llamar a los maragatos, en las últimas horas, justamente, aquí, en nuestro país. Por aquí cerramos el espacio deportivo. Tras la pausa, continuamos con más Saltovisión. Hoy te voy a besar, de los pies en la cabeza, amor. Siglo XXI FM, 101.5 ¿Sabías que la piel del bebé pierde hidratación hasta cinco veces más rápido que la de un adulto? Es por eso que Baby Dab ofrece más que suavidad, humectando la delicada piel del bebé. Nuevo Baby Dab. Más cuidado para tu bebé, a tu manera. Modo verano. Activa el nuevo paquete de 10 GB de Internet por solo 100 pesos. Descarga la nueva app Mi Movistar desde App Store o Google Play y activalo. Más servicio, mejor Internet. Elegí todo. Movistar. Nuevo jabón líquido Rexona. Refresca tu energía en la ducha. Y empece el día como nunca antes. Nuevo Rexona jabón líquido energizante. Rexona, no te abandona. Llega el mes de la tecnología a Multiahorro Hogar. Con descuentos de hasta el 30% en lo que más te gusta. Con todos los medios de pago. iPhone SE de 16 GB. Más expansión de memoria a data de 32 GB de obsequio. 789 dólares. Chromecast 2 con un año de garantía. 59 dólares. LED Smart TV VGH de 50 pulgadas. Full HD. 799 dólares. Aprovecha las ofertas exclusivas del mes de la tecnología. En todos nuestros locales. O en MultiahorroHogar.com.oy. Multiahorro Hogar. Viví mejor. En la era de Acuarius todos los signos están fascinados con la nueva Acuarius Cero. Capricornio disfruta del riquísimo sabor a limonada. Y Pisces no puede creer que cero calorías. Probá la nueva Acuarius Cero en sus tres sabores. Cero azúcar agregada y cero calorías. Suscribite a Cablevisión Salto. Llega la promo Carnaval hasta agotar stock. Suscribite a la mejor programación. Hacete socio por 665 pesos los primeros seis meses. Incluye paquete HD, digital, fútbol gratis HD y programación local en HD. Promo Carnaval de Cablevisión Salto. La Rañaga 37, teléfono 473-34550. Cablevisión Salto. El cable de los salteños. Ferretería y Barraca Jorge. Pinturas, aberturas en aluminio y un completo stock en herramientas para el hogar y la industria. Ferretería y Barraca Jorge. Avenida Barbieri, esquina Juncal. Y Avenida Solari, esquina Boicoá. No por mucho madrugar. Se informa más temprano. Lo que sucede hoy. ¿Vas a esperar hasta mañana para leerlo? La prensa, la información en el mismo día. La Ciglios, siempre juntos. Bien señores, continuamos con más información. Le decimos ahora que Enrique Soler, integrante de los centros MEC, en este caso, se refirió a los cursos para pasivos, cursos en este caso para manejos de tablets, en este caso que se van a realizar en corto plazo. Nosotros como centros MEC estamos desarrollando cursos de manejo de tablets. Los adultos mayores que quieran aprender se pueden inscribir de 9 de la mañana a 14 horas. Aquí en el centro MEC la idea es que comiencen a tener una primera aproximación con las tablets, con lo digital, y las tablets que se van a entregar por medio del plan Ibirapitá va a ser en el mes de mayo. Por lo tanto, tenemos un tiempo prudencial para comenzar a aprender a manejar esas tablets que se van a entregar en el mes de mayo. Los jubilados que ganen menos de 28.888 pesos van a ser los beneficiarios de las tablets del plan Ibirapitá. Por lo tanto, en abril que van a ser las inscripciones para el plan Ibirapitá, los jubilados tienen que traer su recibo de jubilación, donde conte que ganan menos de 28.800 pesos, y su cédula de identidad conjuntamente con la factura de telefonía fija. ¿Por qué se solicita la factura de telefonía fija? Porque el gobierno, en realidad el equipo de plan Ibirapitá, junto con Antel, les va a otorgar internet gratuita, que es el Universal Hogares. No importa que ese jubilado, por ejemplo, no sea el titular de la factura de telefonía fija, sino que conte de que vive en esa casa. Por lo tanto, con eso, con los 28.888 pesos, menos de 28.888 pesos que gane ese jubilado, junto con su factura de teléfono, ya va a ser beneficiario del plan Ibirapitá, de la tablet. ¿Hay cupos, para justamente los cursos? En realidad, en cuanto a los cupos, nosotros hacemos una atención más que personalizada, por lo tanto, van a ser dos veces por semana los cursos, y no queremos que sean más de 10 personas. En esto de los cursos, y está buena tu pregunta, para marcar un poquito más de detalle de lo que son los cursos, es que no importa que ese jubilado sea beneficiario de la tablet del plan Ibirapitá, sino que capaz se compró su tablet o no va a ser beneficiario del plan Ibirapitá y quiera aprender a manejar la tablet, pueden venir. Bien, señores, es tiempo de compartir ahora la crónica policial. En este caso, atraco a comercio, que se dio justamente en las últimas horas, entre otros delitos. En la crónica policial, se informa acerca de una rapiña. Se indica que un hombre manifestó que próximo a la hora 21.15 del pasado lunes, se encontraba en un local comercial en Avenida Patulea, el 400, ingresando un hombre con un pasamontaña y casco, quien sin mediar palabras, exhibe un arma de fuego, amenazando en todo momento con matarlos si no le entregaban el dinero. A todo esto fuera del local, se encontraba otro hombre quien de igual forma ingresa exhibiendo también un arma de fuego, entregando el dinero recaudado, lo que accedía a la suma de 10.000 pesos uruguayos, retirándose del lugar, dándose a la fuga en una moto. Al estar retirándose y viendo que la víctima sale del local, estos efectúan dos disparos al aire. Investiga, seccional tercera. Seguimos con otras denuncias, varios hurtos. En el primer caso, un hombre manifestó que próximo a la hora 19.30, dejó su casa sin moradores en Barrio El Vasco. Al regresar, observa que la puerta del frente se encontraba forzada y la finca en total desorden, notando la faltante de 900 dólares americanos. Investiga, seccional segunda. Otro hombre denunció que dejó su moto marca Bacio X3 HKK 986, estacionada en calle Andrés La Torres, esquina Larrañaga, y al ir a ocuparla, nota la faltante del carburador, recuperando el mismo en el puente 33, donde fue abandonado. Investiga, seccional primera. Un hombre denunció que en momentos que se encontraba en su domicilio, en Barrio Saladero, escucha a los perros ladrar, saliendo al frente de la finca, observando dos masculinos que se llevaban un casillero de cerveza, quienes al notar la presencia se dan a la fuga, dejando abandonado el objeto de hurto y una bicicleta. Investiga, seccional tercera. Bien, de la crónica policial hay que decir también que en las últimas horas de la tarde se confirmaron también otros delitos, en este caso en la zona del cerro, hay tres denunciados, en este caso en la quinta seccional, aparentemente, bueno, un motochorro también que anduvieron, haciendo de la suya en esa zona de la ciudad, seguramente con todo el informe mañana en la edición de mediodía, pero un control importante por parte de la policía en las últimas horas, patrullaje justamente en la zona para tratar de agarrar justamente, detener a todos estos, bueno, malhechores de alguna manera que andan azotando allí la zona, o esa zona, mejor dicho, aquí en nuestra ciudad. Repasamos ahora y conocemos cómo cotizan las diferentes monedas extranjeras aquí en nuestra Casa Cambiaria. El dólar a la compra 27,73, a la venta 28,93, el peso argentino 1,50205, el real 8,77957, el euro 28,73 y 31,05, compra y venta respectivamente. Fue una presentación de Puerta al Este, Casa de Cambio. Repasamos ahora el pronóstico del tiempo, ha variado, por suerte, de alguna manera no hay lluvias en el horizonte para los próximos días, para este viernes 22 de mínima, 32 de máxima, nublado, al igual que el sábado también, altas temperaturas, 21 de mínima, 32 de máxima, y para el domingo, para disfrutar, ojalá que así sea, pleno sol, 20 de mínima, 32 de máxima, en cuanto a la temperatura del pronóstico del tiempo para los próximos días, para saberlo, para tenerlo en cuenta y disfrutar, obviamente, de lo que resta de la semana sin lluvia, por lo que aparece aquí en esta área de nuestro país. Ha sido un placer acompañarnos durante una hora de información. Nos reencontramos mañana con 12 ediciones, aquí en Salto Visión. Que la pasen muy bien. Gracias. Gracias.